Si amarte es pesado y hablarte es peor ¿Por qué apresurarnos a estar en control? Tus trenes me llaman, se van y yo estoy tratando de hacerlo Con voz o sin voz, la mala costumbre de ser como sos Nos hace acercarnos en oposición Si quieres invito a verme acércate que yo solo tengo Cosas dulces para hacerte Cosas dulces para hacerte Si amarte es pesado y hablarte es peor ¿Por qué apresurarnos a estar en control? Tus trenes me llaman, se van y yo estoy tratando de hacerlo Con voz o sin voz, si quieres te invito a verme acércate que yo solo tengo Cosas dulces para hacerte 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 Cosas dulces para ¿A qué destino temes? Nada está realmente escrito Las prácticas de volver son prácticas de un delirio ¿Qué más habrá que se dé para que todo esté vivo? Oh, 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 oh Embellecer luego ser, somos la muerte de un ciclo Oh, 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 oh ¿A qué destino temes? Nada está realmente escrito Las prácticas de volver son prácticas de un delirio ¿Qué más habrá que se dé? Para que todo esté vivo Envejecer según quién Somos la muerte de un siglo ¿Qué más habrá que se dé? No temes nada y sea realmente escrito Las prácticas de poder Son prácticas de un delirio Haberá tu rastro en mí Volver en pedazos A ser feliz Vuelven los descuidos Insistentes de negar fragilidad Duele abrazar que no se debe repetir Para empezar A ver a tu rastro En mí Volver en pedazos A ser feliz Rehacer Asumidos En pendiente Es amarnos en verdad Verte Y sentir que Nuestro puente Nos unió Al separar A ver a tu rastro En mí Volver en pedazos A ser feliz 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 Ven conmigo el destino, cambio Con un beso mío, amor Desnudemos del frío al sol Si lo que sentimos es hoy Y será que solo haces atento a lo que vendrá Sin dejar que algo empiece en realidad Condicionar lo bello a algo estructural Guardaré conmigo tu calor Te deseo sin ninguna condición Y seré sutilmente acobijada en una espiral Que no detente entre principio ni final Solo girará siempre para girar Me viviré El desastre permanente de enterrarte y creer que no recuerdo cómo hallarte Es que abrazamos cuando tus caprichos hablen Y al final separaré las consecuencias de adorarte Para que un día te coseche y pueda usarte En mil recetas que enamoren a otro alguien Ven conmigo el destino, cambio Quisiera hacerte bien Demostrarte que sé Cada paso al control Derrotados los dos El desastre permanente de enterrarte y creer que no recuerdo A perder Destruí las salidas, no tengas prisa Derrumbe las cortinas que te anidan Veo que tus pupilas delatan como violen de tu clima Hablerás en la medida que yo exija El desastre permanente de enterrarte y creer que no recuerdo Si hoy me ausento en ayer Volveré a perder Destruí las salidas, no tendrás prisa Derrumbe las cortinas que te anidan Veo que tus pupilas delatan como violencia de tu clima Ángeles en la medida que yo exiga Oh, 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 oh Oh, oh, oh Cruzar este mar Sin frenos al pasar Te infecta permitir que alguien más Cruz este mar Vivo estando lo que ya no vea más Ya no vea más Ya no vea más Vivo estando lo que ya no vea más Ya no vea más Ya no vea más Deseo distanciar Del sedante disfrazar Las vías que profanan tu altar Me seducirán Vivo estando lo que ya no vea más Ya no vea más Ya no vea más Vivo estando lo que ya no vea más Ya no vea más Ya no vea más Vivo estando lo que ya no vea más Ya no vea más Ya no vea más Vivo estando lo que 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 ya no vea más Empezar por la decisión De mirarte y pedir perdón Es ceder cada vez de más En lo que se da y no vuelve igual Ver qué estás haciendo Reentrar de tus muros y deshacer Ver qué estás haciendo Reentrar de tus muros y deshacer Repetir hasta aburrirme Simulando una explicación Es que en tu cabeza solo hay una situación Y todo el resto es una gran ficción Ver qué estás haciendo Reentrar de tus muros y deshacer Ver qué estás haciendo Reentrar de tus muros y deshacer Ay, ¿por qué no te callas? Si me escuchas Respira Ay, ¿por qué no te callas? Si me escuchas Respira Ver qué no te callas Si me escuchas Respira Ey, ¿por qué no te callas? Si me escuchas Respira Ay, ¿por qué no te callas? Mirá, ¿por qué no te callas? 교res Dos más Permitir previo a reaccionar Juego actuado de un vistazo Otra vez volveré a estar En horarios de aceptarlo Descubrí todo el pesar Que puedo soportar Sin nunca reaccionar Lo que te esté llevando a odiar Si vos no te soltás Ni nada lo hará Volveré a escuchar que estás Repensando viejos cuadros Descubrí todo el pesar Que puedo soportar Sin nunca reaccionar Lo que te esté llevando a odiar Si vos no te soltás En mi nada lo hará Descubrí todo el pesar ¿Qué puedo soportar? ¿Qué puedo soportar? Sin nunca reaccionar Lo que te esté llevando a odiar Si vos no te soltás Ni nada lo hará Ni nada lo hará Ni nada lo hará Dulce habitante en órbita de adiós Solo tu egoísmo Solo tu egoísmo empuñará Solo tu egoísmo empuñará un empión Excluido en sombras Excluido en sombras Que algo te arrojó Escapa en sombras Escapa en sombras Disco que quién sos 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 ¡Guau! ¡Guau! Dejar atrás No es olvidar, hoy llorar para parar Cuanto se transforma el mundo en tu interior Dejando que los cuerpos lo hagan para vos Fauna contagiosa en celo por control Encontraré en tus formas una incitación Dejar atrás, no es olvidar Hoy lloverá para parar Dejar atrás, no es olvidar Hoy lloverá para parar Dulce habitante en órbita de adiós Solo tu egoísmo empuñará un envión Excluido en sombras que algo te arropó Escapa, nodrizas, discuti quién sos Solo tu egoísmo empuñará un envión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!